Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los vídeos de ex pareja, segunda quincena de septiembre. Te tocó a vos Virgo, vamos a preguntarle al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso, esta quincena vamos a usar la baraja egipcia, volvió Tarot, Raider White, Rosa Cruz. Sacamos Consejo de Yosén, vamos a sacar tres cartas, Lenorman y tenés tu arcángel para esta quincena. Si querés ver qué gema te toca para esta quincena, te invito a mi Instagram, Supernova y un bajo Tarot. Bien, vamos a empezar. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Te recomiendo que veas el vídeo de la quincena pasada, si no lo viste, te lo dejo ahí arriba, te lo pincho al igual que todas las recomendaciones del canal. Si tu Sol, Luna, Ascendente o Venus, son Virgo, este vídeo es para vos. Y como siempre digo, conecta con el mensaje del Tarot, que se adecua a tu vida, a lo que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro virginiano o virginiana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Vamos a desplegar con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que activas campanita de notificaciones, así que YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo. Que también compartas a algún amigo o amiga para que también te hagan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? Uy, se me salen las cartas aquí en polilobotar en la mesa. Ok. Muy bien. Ok. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto, Virgo? Muy bien. Vamos a sacar ahora las cartas Uyosén. Tres cartitas. Las cargas. El aislamiento. Y el estrés. ¿Cómo estás, Virgo? ¿Estás con esa sensación que acabo de nombrar? Cargas, aislamiento y estrés. Liberate ya de todo eso. Es tu energía. Las cargas te producen estrés y, por ende, el aislamiento. Estás perdiendo la oportunidad de conocer gente nueva, de abrirte al mundo. Después vamos a analizar bien estas cartas. Las vamos a dejar acá. Sacamos de norma. Lechuz, abú o pájaros. Tiene varios nombres. Y ahora tu arcángel. Recuerda que el arcángel que te salga es el que tenés que buscar ese mensaje, esa palabra que seguro tiene para vos. Arcángel, remiel. Si no recuerdo, me parece que salió el mismo la quincena pasada. Pero bueno, remiel, búscalo si no lo conoces. Seguro tiene un mensaje súper importante para vos. Bien, vamos a empezar con la interpretación. Primero y principal, Virgo, déjame decirte los signos fuertemente involucrados. Que los que más veo que están ahí diciendo, yo soy ex. Bueno, vemos Aries, Pisces, Leo, Capricornio, Acuario, Libra, Sagitario, Cáncer, Leo, ya lo dije. Estos serían los signos. Si no son de tu ex, estos signos, capaz que su luna, ascendente, Venus, tiene fuerte lo que acabo de decir. Y bueno, ya con que seas Virgo, acá va a haber algo para vos seguro. Bien, vamos a empezar. Sentimientos expareja. Me sale una carta de los enamorados, que acá en Egipcia se llama la inspiración. Perdón, este es el sol. El sol, es esta. Bueno, habla de que el sentimiento de esta persona nunca se apagó, ¿sí? Sigue prendido. Acá hay una mecha que seguimos teniendo la prendida, seguimos teniendo emociones. Porque acá se ve con esta carta, claramente, el cinco de espadas. Que le dio la espalda a los sentimientos. No significa que no los tiene más, sino que le dio la espalda. Y la mente predomina, ¿sí? El rey de copas invertido y el siete de oro es invertido. Me habla de una persona que trata de evadir esos sentimientos. Trata de, bueno, dejarlos en el pasado. Yo creo que esta persona claramente tuvo sentimientos muy fuertes hacia vos. Tanto de sentirse rey o reina de ellos. Pero en este momento esta persona prefirió sus emociones tenerlas en el pasado. O, bueno, como algo lindo que vivió. Su mente acá reina ahora. Todo lo que hizo extrañar, pensar, todo lo que el corazón en su momento le dictó. Esta persona claramente pasó por dolor, por eso tuvo que decir, bueno, no más. No más. Si en un futuro se da, buenísimo. Porque todavía siento esa calidez y ese fuego que los dos tenían, ¿sí? Juntos. Pero, bueno, claramente en la actualidad esto se ve que no es real. O sea, en el sentido de que no se ha podido concretar algo aún. Y decide irse. Aún teniendo el corazón súper involucrado. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, sentimentalmente hablando, esta persona decidió ponerle un freno a sus sentimientos. Decidió decir, bueno, queda todo en el pasado como un lindo recuerdo. Si a futuro se da, se verá que se siente en ese momento. En cuanto a la mente, Virgo. ¿Me sabe la sacerdotisa? El 3 de copas. El 5 de copas invertido y el 3 de oro. Bueno, muchas copas. Así que acá, el amor ronda en el aire, ¿bien? Aunque no se puedan expresar juntos, se ve que esta persona le da mucha importancia a los sentimientos. Los 3 me habla de una situación de 3. O tiene otra pareja, o estuvo con alguien más, o está bueno actualmente con alguien más, pero vos seguís ganando. Si tenemos que medir la cantidad de amor que siente por vos y por esta persona, vos seguís ganando. Sos el primero. El que levanta su copa más alto. ¿Sí? También me habla mucho de que te sintió su compañero, su compañera, su partner, su... Cómplice. Y acá estamos viendo cómo esta persona claramente ya entiende. Al tener esta carta invertida, yo veo que esta persona claramente ya entiende la situación. Y bueno, decidió seguir adelante con su vida. Me sabe la sacerdotisa, se ve que piensa muchísimo en vos. Se tiene muy presente. Pero como ser humano, como persona, no pensando en cosas malas del pasado o, no sé, lo que haya pasado. ¿Sí? Independientemente de la situación que hayan vivido, esta persona tiene pensimientos lindos hacia vos. Cálidos. Para un porcentaje muy grande de esta lectura, yo veo que acá hay una situación de traición. Creo que esta traición claramente puede ser que te haga vos poner un freno o ver las cosas de otra manera o no querer entender las cosas como son realmente. No es tu perspectiva. Pero bueno, para un porcentaje. Para el otro porcentaje yo creo que esta persona decidió seguir adelante con su vida y amarse a sí mismo. Porque se ve que hubo un gran problema acá o de celos, bajo autoestima o una situación que tiró todo a la basura. De problemas de cada uno, ¿no? Porque el tema es cuando se arrastran problemas del pasado, situaciones con la nueva pareja. Bien. Acciones a futuro virgo. El mago. Y después todas las cartas invertidas. Entonces yo creo que esta persona claramente se mantiene a un costado. Porque no sabe qué onda vos. No sabe si vos estás enojada, enojado. Si va a tener un rebote bárbaro. Si se va a dar la cabeza contra la pared. Yo creo que es un tema más de no animarse para no aparecer. También es una persona que atravesó dolor. Pero ya está pasando por la etapa de la sanidad. ¿Sí? El mago me habla mucho sobre la acción de que todo se puede. Todo lo puede. Todo... Todo... En voluntad de uno todo es posible. ¿Sí? Virgo. Entonces realmente esta persona entiende que cuando quiera puede volver. Esa es mi opinión en cuanto a la carta esta que salió en la acción. Entonces está tomando sus recaudos. Está viendo cuándo aparecer. Si conviene. Si no. Si conviene un mensaje. Si conviene una llamada. Si conviene... Bueno. Está analizando. Para un porcentaje muy grande yo creo que esto va a quedar así. Esta quincena es la... Creo que queda más en la mente de esta persona y en el corazón que en la acción. Si te separaste hace poco, Virgo, déjame decirte que... Es importante que busquen otra manera de comunicarse. Y que es muy probable que arreglen la situación. Pero vuelvan a caer en lo mismo si no encuentran una solución. Y si ya hace mucho que te separaste. De... No sé. Vamos a ponerle 3, 4 meses para adelante. Creo que esta quincena no vas a tener mucho movimiento de tu ex. Más que nada quizás te estanqueo, te revise las redes sociales, tenga cuentas falsas. Es muy probable. Pero no va a ir más allá de eso. ¿Sí? No veo mucha acción. Al contrario. Creo que es una persona que está retraída ante la acción. Bueno. Estas cartas te las voy a explicar. Son un mensaje directo para vos, Virgo. Creo que es momento de quitarse esa mochila, esa carga. Y sanar, perdonar y seguir adelante. El estrés claramente te está desbordando. Y el aislamiento no te sirve de nada. ¿Sí? Así que claramente, Virgo, a ponerle pilas a eso. Porque es tu vida la que estás dejando ahí en stand-by. ¿Sí? Estancada. Esta carta me habla mucho sobre el tema social. ¿Sí? Creo que es momento de salir, conocer gente nueva. Que va a hablar con otras personas. Que esta situación no te estanque a vos como persona. Recordá que sos a la primera persona que tenés que amar. Es a vos mismo, a vos misma. Y después le podés brindar tu corazón a otra persona. A tu ex. A la persona nueva que venga. Pero lo importante es que tu energía esté tranquila. Y que esté pacífica. Para que la persona que aparezca vea eso en vos. No vea a alguien que está desbordada o desbordado. ¿Sí? Te recuerdo de vuelta el ángel, Virgo. Remiel. Buscalo. Seguro hay una data para vos. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa campanita. Dame tu apoyo con tu like. Dejame tu comentario. ¿Qué opinas sobre esta lectura? Me encanta leer lo que me escribo. Mientras que sea con buena onda. Todo bien. Te mando un beso enorme, Virgo. Y nos vemos en un próximo video de Ex Pareja. Segunda quincena de septiembre. Hasta luego.